¿Cómo están, referees? Aquí ando en Dallas. Hace mucho más frío de lo que decía el Weather Channel hace tres días, nada más que no lo chequeé ayer. De milagro me traje este abriguito, menos de tres grados centígrados, mucha neblina, el AT Antisterium al fondo. Ya ganaron los Falcons, así que si Dallas gana, Atlanta los visita. Si gana Green Bay, Serena Atlanta, el juego por el campeonato de la conferencia nacional. Una ciudad que vibra intensamente con sus vaqueros. Yo creo que gana Dallas. Van a echar fuera a Aaron Rodgers mañana de la mano de C. Kellyot, aunque por supuesto no se puede descartar una sorpresa. ¿Ustedes qué piensan, referees? Mañana ya les estaré platicando cómo se viven las horas previas. Esta es la noche previa al duelo entre Dallas y Green Bay. Abrazos.